Hello, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda y yo les dije que les iba a contar mi historia sobre la BPH, que es el virus de papiloma humano. Les iba a contar mi historia, les voy a hablar de cómo mantenerlo inactivo, si tienen HPV, fueron recientemente diagnosticados, les voy a decir qué hacer. Lo primero que quiero que hagan es que se relajen. Si tienes ese sentimiento de culpabilidad, de que te sientes sucia, impotente, estás tratando de culpar a alguien, eso quiero que lo pares ahorita mismo. Y yo creo que ya al decir yo tengo o tuve, fui diagnosticada con BPH, creo que ya es como que es un suspirito de, ok, no estoy sola en esto, no estás sola en esto, 8 en 10 mujeres tienen el BPH, ok, no estás sola en esto. Así que imagínate que estás en un cuarto de muchas mujeres, de 100 mujeres, el 80% de las mujeres que están en ese cuarto tienen BPH, ok. Así que no estás sola en esto, estamos juntas y yo estoy aquí haciendo este videito para darte como que ese suspirito chévere, ok. Bueno, lo primero que quiero que sepan es que todo el mundo tiene historias diferentes. La realidad es que yo no estoy aquí como médico, yo estoy aquí como una mujer que también me diagnosticaron, también sentí ese sentimiento tan feo como tú lo sentiste o como te sientes ahorita. Y por eso estoy haciendo este video, simplemente para decirte que no se acaba el mundo, no te va a dar cáncer si te cuidas, ok. Porque esa es la palabra que nos da miedo cuando te dicen, ok, esto puede dar cáncer. Sí, este virus es peligroso, pero lo podemos controlar, ok. Les voy a contar un poquito mi historia. Yo cuando, hace muchos años, esto fue hace más de 13 años que me diagnosticaron con esto, y la verdad es que yo no me acuerdo muy bien de qué sentí ese día o cómo exactamente fue que me dijeron, o cuántas veces yo fui ahí antes de que me hicieran un LIP. Y a mí me tuvieron que hacer un LIP. Me dijeron, les voy a decir lo que es un LIP. Es un procedimiento de extirpación electroquirúrgica, un tratamiento que dicen que previene el cáncer cervical, elimina las células anormales del cuello uterino. Yo tengo dos niñas, tuve dos embarazos, súper saludable, y aquí estoy, aquí estoy todavía saludable. Así que si te han metido mucho miedo en la cabeza, por favor, respira, respira, y ahora lo que nos tenemos que enfocar es en ser súper, súper saludable. A mí me diagnosticaron con BPH hace más de 13 años. Yo me sentí horrible. Me acuerdo perfectamente cuando entré a cirugía, cuando salí, cómo me sentí esos días después de la cirugía, fue horrible. Y no era nada más por eso, sino porque, esto se los tengo que contar para que entiendan un poquito también más mi situación, yo estuve tan, tan deprimida, porque yo era virgen y a mí me quitaron la virginidad como que en ese tiempo, vamos a decir, en ese tiempo, y fue porque me pusieron algo en mi trago y abusaron de mí. Así fue que sucedió todo. Así que no era nada más el diagnóstico, sino que era también como que el dolor, el sufrimiento, la culpabilidad, la pena, de todo, de eso que me había pasado. Bueno, en fin, cada seis meses tenía que volver a hacerme un Papa Nicolau para asegurarme de que todo estaba bien, que no habían células anormales. Lo más importante yo creo que es cuidar tu salud, cuidar tu sistema inmunológico. Tienes que ser, esto es como que un wake up call, como que mira, o sea, tienes este virus y es un virus que siempre se va a mantener en tu cuerpo. Dicen que se van con los años, puede que sí o puede que no, o sea, de verdad que no hay como un 100% se fue de tu cuerpo, no. Siempre te vas a tener que hacer exámenes ya después de cierto tiempo, una vez al año, y vas a tener que estar cuidándote. ¿Qué es lo que hago? Yo tomo mis probióticos, tomo vitamina C, que es buenísimo para el sistema inmune, el zinc es excelente. Si tienes HPV, si te diagnosticaron HPV, hay algo que puedes hacer y se llama plata coloidal, coloidal silver. Yo no soy médico y no les voy a decir que esto es la, ¿sabes? Esta es la cura del HPV, pero con lo que yo he investigado y las miles de historias que hay en internet, el coloidal silver ha sanado a muchísimas mujeres, de BPH. La plata coloidal, hay muchísimos testimonios de que ha sanado la BPH en muchas mujeres y lo que te dicen es que deberías de colocar un poco, si ves tu verruguita en la vagina, yo nunca vi verruguitas, de verdad, nunca, o sea, capaz no me fijé muy bien, pero yo nunca lo vi, pero si ustedes se ven las verruguitas, pónganse plata coloidal ahí y también se pueden tomar la plata de coloidal, pero ahí existen dos, existen la que te puedes tomar y existe la que es tópico, que es como un gel, ¿ok? Así que yo recomiendo que se compren las dos cosas, tómense todos los días los suplementos que les mencioné, recuerden que no eres la única, ¿ok? Cada vez que te sientas mal, que te sientas feo, recuerda que no eres la única que le está pasando y hay algo que me dijeron que es muy importante que ustedes, o sea, que ustedes lo escuchen también de mí, me preguntaron, Giselle, ¿qué tal si mi pareja me está acusando de infidelidad o me está tratando mal o no me perdona esto? Yo te voy a decir una cosa, o sea, la persona que te empiece a tratar mal, que no entienda lo que es BPH y te trate mal, o sea, qué bueno que te está mostrando su cara, ¿ok? Porque esta no es la persona con la que tú quisieras pasar el resto de tu vida. Existen muchas cosas peores y más cuando entras a un matrimonio o con hijo, o sea, es como que esta persona te está diciendo, mira, sorry, no estoy en esta vida acá para apoyarte y súper inculto, ¿ok? Que no entienda de verdad lo que es este virus porque ese perfectamente te lo pudo haber pasado él, perfectamente, ¿ok? Porque los hombres también tienen este virus. Así que si tú sientes que tu pareja no te apoya, que tu pareja hasta te termina o te empieza o te empieza a tratar mal o te empieza, que esto es muy importante, empieza el abuso psicológico siempre cuando él quiera pelear y te saca esto en cara. Esto no es una persona que necesita estar en tu vida, ¿ok? cualquier cosa, de verdad, escríbanme y yo les puedo dar como unas palabras de aliento, pero no es tan grave si de verdad te cuidas. Es muy importante que comas saludable, que te tomes los suplementos, compres la plata coloidal, la vitamina C es súper importante, reduce el estrés, ¿ok? Que el estrés debilita el sistema inmune, es negativo, es muy negativo, el estrés es muy natural en nosotros, pero tenemos que aprender a controlarlo, ¿ok? El adaptógeno a shawaganda es buenísimo como para, ¿sabes? para eliminar ese efecto negativo que causa el estrés. Y de resto, les mando muchos besos y abrazos y de verdad mucha buena energía y con todos estos tips que te estoy dando, te lo juro que te va a ir súper bien, Y recuerda que cuando te sientas muy mal, cuando te sientas down, cuando te sientas que como que este virus te está comiendo, recuerda que tú no eres la única y que esto es un wake up call para que vivas un estilo de vida saludable con un sistema inmune fuerte. Les mando un besito y bye bye.